Ya estoy oscureciendo, tengo sed de la mala y que hay que hacer Hay que pister con los plebes pero hasta el amanecer Una fiesta bien chingona como unas buenas plebonas así como debe ser Hay que llenar todas las hieleras, no quiero que se me rajen Ya estamos organizando para empezar el desmadre Hoy marca una amanecida como la de aquellos días, una de esas bien salvajes Hay que ponernos hasta la madre Y también hay que aventarnos al viaje La vida es muy corta pa' agüitarse con pametas y otro pase Ya van dos veces que el sol da vuelta y aquí estamos a la orden La mandíbula tumbada y forjando unos verdezones Así siempre me la rifoja la música en vivo Me pino unos gotezones Unas buenas Barbies en las fiestas, esas no pueden faltar Pero vengan sin candado, venganse a desestresar No importa si es noche o día, que la fiesta siga y siga Que aquí no hay que descansar Ya, ya, ya con estos besos me despido Pero forjándome uno de grifo A mí me llaman el parrandero y nos miramos con sus amigos